Música 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 Hola platonito que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft y estamos en el club de Skywars Y hoy os he encontrado más aquí en los cibres de Keepcrash Games para hacer una partida muy especial porque Me encuentro aquí con mi compañero maestro Lazo de toda la vida estamos aquí con el señor Ignacio Gameplay 500 hombre que Pasa Ignacio como te encuentras Hola Tio Ignacio Gameplay Tu antes no eras Wittesunder o Wittesunder O Bosander o Ignacio el Bobo Wittesunder morges Algo de eso Ahora eres Ignacio Gameplay Por que te llamas asi Ignacio Gameplay Porque subo Gameplays Eres tu el que estas viniendo o es otra persona Subo Gameplays Comentados en español de Minecraft Y otros juegos Subo Gameplays y Copirri Subo Gameplays Vale a ver estamos aquí en nuevos videos que hay vale Para intentar hacer un reto Y que vamos a intentar ganar una partida vale Utilizando lo que seria una señora trampa Venga Chocobo que te muera Chocobo volador Vale vale perfecto Nacho ya vamos a avanzar a la siguiente isla Vale vamos a intentar ganar eso una partida Utilizando una trampa que vamos a hacer en este mapa vale Una trampa muy famosa que han hecho ya muchas personas Muchos youtubers muchos jugadores Pero confio vale En que haya personas que no hayan visto la trampa Y que puedan caer Hombre Ignacio que tal compañero Vale a ver tu te tienes que llegar ahí shifteando vale Tu eres mi señor vigia Porque a ver si estamos Nacho y yo grabando Y ven que hay dos personas en una isla Van a pensar que somos team Es que lo somos en verdad y no va a venir nadie por nosotros Nacho no me disparen Nacho A ver Corre 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 No puedo no puedo eh Porque no? Porque esta el tio aqui arriba Espérate voy a ir a por él Bueno vale ten cuidado no mueras Te lo tiro te lo tiro Nacho Pégale Paso la bola Que pone lava que pone lava Vale le he quitado lava Cuidado Vete 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 tu venga Tu turno Ahí esta Ahí esta perfecto La buena sustitución hombre Que ha venido el tio ahí en plan cucu No aqui nadie va a pillar Nacho y yo vamos a estar vivos hasta el final Vamos a hacer esta trampa vale Y para hacerla pues necesitamos simplemente un cubo con agua Y lo que serian unas pocas pues eh De esta carteles Cartelera No se como lo quieras llamar Vale vamos a poner aquí abajo el cartel así tal cual Aqui arriba Quita la tarta tio Quita la tarta que somos troll Aqui ponemos el agua Entonces la gente que se tire Automáticamente va a ser ni un pa abajo Asi que Nacho se va a quedar aqui shifteando vale Para no llamar la atencion Que no se vea que somos un team Yo de mientras voy a intentar llamar la atencion de otras personas Y que asi vengan a por nosotros Dime Nacho Pero tu crees que se van a tirar del tiron al ver agua Alla abajo tio como si no se dieran cuenta Yo creo que si No porque a ver si yo voy a por uno y no tengo armadura Y el tio ve que me esta reventando y me voy corriendo El tio dirá corre que tengo que matarlo Corre que tengo que matarlo Y se mete una isla El tio va a ir directamente a matarme Para decir tio lo tengo que matar ya Antes de que se descubra y se regenere Y cosas de esas Entonces Nacho se va a quedar ahí en la isla Escondido Yo voy a llamar la atencion de otra persona Para que venga a por mi Y cuando tío este muy pero que muy proximo Me voy a meter dentro de la isla En plan cuando este a uno o dos bloques de distancia solo Y aqui hay alguien tío Porque hay una bandita tarta aqui tío Hay una tarta en otra isla Nacho tío Va dejando tartas por todos lados O que pasa tío Es mi legado Es tu legado o es tu legado Legado Repite conmigo Legado Vale 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 Mira mira Lo han tirado Vale perfecto Ahora este señor de aqui No tiene absolutamente nada vale No señor por favor No Vale el tío va muy chetado El tío va muy muy dopado Vale voy a intentar llamar su atención Y que el tío venga a por mi Porque es que va muy OP Y creo Nacho que este tío va a caer Osea Tomás Tomás vas a caer Lo sabes no compañero Tomás turbado Te viene un tío por detrás Corre yo me piro Venga hasta luego primo No aquí aquí no vas a venir compañero No tengo nada para pegarte Compañero Tomás Y viene un tío por detrás loco What Podemos matar a un montón de gente eh Osea si cae el maldito team Vale Nacho A ver vamos a hacer una cosa Yo me caigo en tu isla Si cae Tomás perfecto Y si cae Tu empiezas a pegarme con la mano vale Para llamarle la atención Me van a matar a Tomás Yo estoy sifteando aquí Tomás te van a matar Tomás Tomás Adiós Tomás Adiós Tomás Tomás se venga Tomás se venga de todos Vale vamos vamos Cuidado cuidado que me surran Vale ahí esta perfecto Cuidado Si hoy estas en problemas Cuidado no 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 Este señor No vale vale perfecto El tío viene a por mi El tío viene a por mi creo No 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 Me voy me voy Me la piro me la piro Cuidado Tiene masana de oro El tío viene a por mi Corre Es esta isla o es la siguiente tío No 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 se Es esta isla Es la siguiente Vale vale este señor Este señor tiene que venir a por mi Vale vale a ver La cosa es que el tío venga a pelear Ahí va ahí va ahí va Vale 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 ahí esta Le sigo le sigo No 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 Es esta es esta No 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 Cuidao No no no, primo No I believe I can fly I believe I can touch the sky Brincaroo Solo queda una persona Solo queda una persona, Nacho, tío Nacho, la estoy... ¡Va al centro, loco! ¡Vamos! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¿What? ¿Qué? Me parece que solo quedamos tú y yo ¡Gracio! ¡Aaah! ¡Que se me ha resbalado! ¡Que le he dado bala de sin querer! ¡Pero qué fuck! ¡Tío! Pues nada, platinitos, de verdad Esperamos que te hagan muchísimo este vídeo de Skyward troleando Con esta super trampa al final Ha sido super épico porque primero hemos troleado Al señor aquel con la trampa, luego el otro Se ha tirado plan balsa y se ha muerto Y Nacho ha failado, tío Nacho, Nacho, ¿sos noob, Nacho? ¿Nacho sos noob? ¿Estás noob? ¿Y te suena, eh? Así que bueno, si este vídeo llega a 5.000 likecitos, ¿vale? La semana que viene traeré otra trampa en Skyward En otro mapa diferente Con el señor Ignacio Vamos a intentar trolear a más noobs en Minecraft, ¿vale? Me puedes dejar abajo en los comentarios Diferentes trampas, diferentes tutoriales Para yo verlos y así hacerlo La semana que viene De verdad, esperamos que te guste muchísimo este vídeo Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta la tarde, verdaderitos Adiós Hola, me gusta chupar cámara ¿Nacho sos guy?